Así se ve el primer tramo de la carrera 65. Esta obra que está siendo ejecutada por la empresa Argos beneficiará a sectores aledaños al barrio Paraíso. Una doble calzada de 7 metros de banca con un separador de 5 metros con andenes de 5,5 metros que va a tener una ciclovía construida como ustedes la pueden ver con las mejores especificaciones con manejo del agua subterránea. Las obras del segundo tramo ya tienen un avance del 40% de ejecución y serán entregadas a finales de junio. En 90 días Barranquilla entrará y saldrá por esta importante autopista del desarrollo de nuestra gente y nada más y nada menos que tendremos el monumento de la ventana del río donde se hará el retorno para ir al metropolitano, para ir al aeropuerto o si viene del sur podrá coger la circunvalar y entrar directamente por acá. El primer tramo de la obra de ampliación de la carrera 65 comprende la calle 96 hasta la calle 100 y el segundo será desde la calle 100 hasta la avenida Circunvalar. El primer tramo de la carrera 65